Por fin es viernes y ya es la hora de que entre esa mujer que nos ha enseñado que la vida es como una partida de ajedrez, que hay que mover ficha y sobre todo elegir tus propios movimientos. Ya está aquí la reina del tablero de la vida que sabe cómo sacar el máximo partido a cada segundo. Un fuerte aplauso para Cristina Pedroche y su sección. Ron Barceló vive ahora. Me encantan los viernes, me encantan los viernes, qué feliz soy los viernes, soy feliz todos los días. Tendrías que entrar en plan reverendo, en plan vive, vive hermano, vive. Aleluya. Hombre, es que el viernes es un día de aleluya. Oye, quiero que un día lo hagamos todos, como si fuera esto gospel. Claro, en plan gospel. El próximo día lo ensayamos, ¿eh? Venga. Y lo de cantar también. Bueno, a ver, ¿cómo ha ido esta semana? Larga. Bien, a ver, algo que destacar. ¿Algún momento, Vivi, ahora que contarme? ¿Algo que confesar, hermanos? Están muy flojos. No, no, y eso que es viernes. ¡Venga! Yo te voy a contar un momento, vive ahora, de alguien que está en el estudio, pero es el que no está, bueno, es un amigo mío que ha venido una semana a Madrid y lleva la semana vive ahora. O sea, está en mi casa y el tío de repente ve en manifestación en Génova y se levanta y dice, me voy. Y digo, ¿a dónde vas? Dice, a la calle Génova, acá hay manifestación. Vive. También es una forma de vivir. Vuelve, ¿sabes? Me esperaba más, ¿sabes? No lo he terminado de vivir. De repente está en el sofá y digo, bueno, nos vamos a acostar ya. Y dice, no, no, voy al cine ahora. Digo, pero ¿cómo al cine? Ahora es 11 de la noche. En Madrid hay cine hasta altas horas. Voy a vivirlo. Y en versión original. Digo, bueno, digo, pues, y así lleva toda la semana. Buenas. Puedes decir hola, ¿eh? Hola. Puedo apuntar que Cristina se lo está mirando con ojos de gazelilla, ¿eh? ¿Le está gustando? No. Le está gustando la actitud. La actitud del chico. A mí la actitud me gusta. Por ejemplo, la actitud de mis amigos de anoche, de vive ahora, vinieron a mi casa, estuvieron ahí hasta las 4 de la mañana. Eso era de vive ahora. Eso sí, vivieron ahora y se fueron. Nadie recogió la casa y la he tenido que recoger yo, por favor. Vive ahora y recoge después, ¿eh? No, no, hay que vivir ahora y recoger, por favor. Amigos, que os quiero, pero recoged. Bueno, bueno, yo esta semana he estado grabando con el equipo de Ron Barceló y vengo cargada de experiencias de gente que rompe moldes para disfrutar de la vida. ¿Alguna vez vosotros habéis fingido ser otra persona? No me contéis momentos íntimos, aunque en el fondo es lo que quiero saber. Yo una vez fingí ser David Bisbal, ¿esto en serio? ¿Con un amigo? Para que se ligase él. Estaba yo ahí, con la persona que… Para que se ligase a una chica en proyecto de actriz. ¡Oh, qué fuerte! Sí que es cierto que en la cama los imitadores alguna vez nos han pedido cosas, ¿eh? ¡Ay, me encanta! Ejemplos, ejemplos. Bueno, para mí me da mucha vergüenza, pero lo encuentro muy ridículo y jamás lo he hecho. Pero a mí me han dicho, nomíname o hazme de Guardiola. Claro, en ese momento es patético, ¿no? Hombre, y no cortas rollo. Claro, me vas a hacer ahí el payaso. ¡Nómíname! ¡Nómíname! No, rollo Rajoy. Sí, sí. Oh, se te va a jatado. Quita, quita. Rajoy. Imagínate. Sí, 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 sí. ¡Oh, sí, sí! ¡Qué asco! Eso sí que es un momento de vida ahora, ¿eh? No recortemos. Bueno, si esto alguna vez ha pasado a alguien, por favor, que llame y no lo cuente. No. Bueno, pero vamos a este primer corte, que es un chico que le echa morro a la situación, sustituye a su hermano en el trabajo y no os perdáis detalle de lo que le pasa. La oportunidad que aproveché, en realidad, le llegó a mi hermano gemelo. Miraba verano y él llevaba poco tiempo currando de camarero. En fin, que se puso un día malo y lo típico. Pues me dijo que, como yo estaba sin curro, me hiciera pasar por él que nadie se iba a dar cuenta. Yo las únicas copas que había puesto en mi vida, no te digo más, que habían sido las que había puesto a mi estómago. Al final me animé y al principio, bueno, pues todo bien, yo tiraba las cañas y nadie se daba cuenta. Hasta que llegaron los combinados y la gente me empezó a pedir unas cosas rarísimas. Yo me iba inventando todo sobre la marcha, es que le echaba de todo. Echaba las copas con pepino, al final le ponía plátano, perejil, gominolas. Vamos, que en vez de combinados parecían gazpachos. Total, que el jefe me empezó a mirar raro, empezó a sospechar y yo, entre que soy paranoico y honrado, le confesé, pues que no era yo, vamos, que era el hermano de su contratado. Parece que le gustó, yo creo, que yo fuera sincero, mi forma peculiar de poner las copas, porque unos meses después necesito otro camarero, oye, y me pilló a mí. Ahora mi hermano y yo, pues estamos currando juntos. Eso sí, cuando estamos juntos no falta nunca el chiste de debo estar borracho porque veo doble, un clásico. Bueno, pues eso, que le eché narices, para decir la verdad, y en definitiva, pues me salió bien la historia. Hombre, le echa morro la situación y al chico le sale bien, ¿eh? Es que hay que lanzarse la vida, ¿eh? Exactamente, buenos días, por alusiones, soy Kiko Matamoros. Por alusiones yo también. Exactamente, es decir, en su día yo me cepillé a Lidia Lozano haciendo ver que era coto. En serio. Sí, lo que pasa es que ahora, como llevo el tatuaje, lo tienes más crudo, chaval. Bueno, venga, vamos con otra experiencia vive ahora. Sí, porque vosotros sois de los típicos de borrón y cuenta nueva. O sea, llevo una época mala y digo, venga, me corto el pelo, me piño, yo qué sé, me pongo a dieta. ¿Alguna cosa así? Tuve, yo por ejemplo, tuve una época de teñirme el pelo. ¿Y qué te hacías? ¿Me echas en plan poñito? No, 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 no. Cuando tenía 17, 18 años, verde, azul, ¿sabes? No encontraba mi lugar en la vida. ¿Y pensabas que con eso lo ibas a encontrar? Sí, sí. Hasta que mi madre me pegó un collejón. Me dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pasa, pasa, pasa. Tira, tira, tira para adelante que te voy a pegar. Y córtate el pelo. ¿Tú alguna vez, Aina, te has cortado el pelo en plan, quiero cambiar de todo, quiero cambiar de aire, me corto el pelo? Sí, me corto el pelo, me tiño, sí, hago cosas así o a lo mejor tiro medio armadio de ropa y compro ponchos, eso es en la línea que estoy ahora. Oye, que viene siempre muy guapa vestida, si es que metís con ella no entiendo por qué. ¿Ves? ¿Ves? Una que sabe. Pero es que encima lo dicen ellos. Un momento. Muy bien. Por favor, que Alan lleva unas zapatillas feísimas, lo tenía que decir. Estamos faltando, ¿eh? A ver un momento, es que los viernes, Aina, no por nada, tú sales con Aina de noche y viene perfecta, guapísima, es la chica ideal para llevar a cualquier evento, pero por las mañanas la cosa… Esa es una tontería, Xavi. Viene perfecta a cualquier hora. No, los viernes, los viernes, cuando venís, Ainoa y tú, se arregla más que el resto de días. Porque sabe que hay una… para que no haya un desnivel, ¿sabes? Aina por alusiones. No, Ainoa me ha visto muchos otros días entre semana y sabe que mi estilo es el de siempre, es verdad. No, no, hoy vienes conjuntada, pañuelo con cinturón y zapatillas. Porque me voy de viaje con el novio, hombre, tendré que ponerme un poco… que me voy de viaje hoy. Vamos a ver, que también para veros a vosotros, pues ella que venga como le dé la gana. Es que a las horas que me levanto, a las 4 de la mañana, vivo el momento y duermo 5 minutitos más y me da igual no maquillarme y vestirme con mi poncho, que además estoy muy calentita. Vivo el momento durmiendo 5 minutos más, no has entendido la filosofía. Me encanta a ella como le da la vuelta, como yo vivo el momento. Todos vivimos el momento y esta chica que vamos a poner ahora sí que vive el momento. ¿Mi experiencia vive ahora? Pues el viaje a Tailandia, sin duda. Que me gasto casi todo, pero que me da igual. Que yo me voy a Tailandia a pasar allí un viajecito y que pase lo que tenga que pasar. Y justo cuando llego allí, yo, tonta de mí, llevaba todo el dinero en el bolso. Iban y me lo roban. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Llevaba todo, todo el dinero que quería gastarme en un mes. Y al final, pensando, pensando, dije, pues ya que estoy aquí, voy a vivir de verdad. Y dije, voy a echarle morro. Total, que escribí a una gente que había conocido en el avión, que tenían un hotelito en Cochang. Unas cabañitas allí que me dijeron muy monas, me enseñaron unas fotos y yo me quedé con las ganas de haber ido. Pues dije, voy a ver. Total, que efectivamente me contestaron entusiasmados de llevarme allí con ellos. Me dieron trabajo, estuve con ellos sirviendo allí en el hotelito. Y a cambio de mi trabajo, pues me daban alojamiento, comida y me lo pasé tan bien. Nos hicimos tan amigos y fue tan estupendo que estuve seis meses. Y todo, pues mira, por una locura de un momento de decir, venga, me voy y me voy. Caramba, qué bueno. Sale bien, la locura, le sale bien. Y ahora ya vamos con la última experiencia, que es que a mí me encanta. Porque es que hay que ser muy atrevido para hacer lo que hizo este chico. Pues yo una experiencia que recordaré siempre y para los restos, recuerdo que fue una acampada que hice un verano. Yo tenía muchísimas ganas de irme. Así que dije, bueno, ni corto ni perezoso, me vengo arriba y me fui solico al campo. Yo allí, bien puesto. Hace un tiempo guay. Así que decidí, pues eso, que hacía una noche al aire libre, ahí con todas mis narices. Pero cómo es la cosa que cuando se hizo de noche empecé a escuchar ruidos. Muy fuerte. Un miedo, tío. Creo que no me lo hizo encima por vergüenza. Mira, yo ya escuchaba ruñidos, al gusto que se movían, cuerpos entre las sombras. A ver, que sabía que era la Sierra de Madrid, que el animal más peligroso que te puedes encontrar, pues era el guardia forestal. Pero el miedo es libre. Y a mí me parecía que allí había desde leones hasta huastros trictos. Pero muy goles. Porque a eso de las dos de la mañana me doy cuenta de que tengo compañía. Compañía animal. Tenía como a 10 metros un jabalí observándome como si yo fuera un mono de feria, ¿sabes? Que le faltaba tirarme cacahuetes. ¿Y lo que hice? Pues lo que hice, pues despacio me subí un árbol que tenía al lado y allí me quedé como un bobo toda la noche y mientras veía como el animalico se zapaba mi comida, ¿sabes? Eso sí, el jodido los filetes de lomo ni los tocó. Se pensaría que eso era canibalismo, el tío, ¿sabes? El caso es que al final me quedé toda la noche en vela y vi a amanecer desde aquel árbol. Desde allí arriba, pues eso, vi como el sol iluminaba todo el valle. La verdad es que fue chulísimo. Hola, buen día. Soy Mario Casas y es que parece mi hermano. Solo le ha faltado contar. Y después me fui y se lo conté a todos unos guionistas y hicieron el barco. Es Mario Casas más Enrique Bumburía. Pues sí, gracias. Bueno, pues aquí están las experiencias Vive Ahora. Tenemos que darle las gracias a Cristina porque lo que aprendo yo con estas historias de Ron Barceló que nos trae Cris. Hombre, y lo que vas a aprender. Ahora pienso menos, improviso más y procuro no desperdiciar ni un minuto. Esa es la actitud, Xavi. Y tomad nota todos vosotros y dejados llevar por el positivismo y los planes de última hora. Aprovechad la semana y el próximo viernes os traeré más experiencias. Ron Barceló vive ahora. Ron Barceló es Vive Ahora. Es sentir, es reír hasta llorar. Es viajar sin prejuicios. En siete días, Ron Barceló te traerá nuevas vivencias. Hasta entonces, sacudiros los tópicos de encima. Dejaros llevar por las emociones y vivir cada momento como si fuera el último. Ron Barceló es Vive Ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!